Esta conversación duro y esta vez pasó ese hit hacia el jardín de la izquierda, como quiera produce Sosa Impulsando la primera para Dominicana con Núñez Produciendo y anotando en carrera impulsada para Sosa Dominicana toma el comando, una carrera por cero Quiere aprovechar rápidamente la recta Le tira el elema, aquí vemos la repetición, trató de venir adentro pero le conectó fuertemente Y pasó la pelota Sigue caliente Sosa con el bate Otra carrera más para el equipo de República Dominicana en esta feria Quizás se hubiera estado jugando a medio camino, hubiera hecho la jugada pero un pique Te puede hacer daño Bueno y ahora por el campo corto, no puede levantar Castillo Anota una más Dominicana en las piernas Diego Bryan y está impulsando ahora Produciendo una más Dominicana también Colocando el marcador como habíamos estado anticipando Ahora 3 por 0 y conservador con ese corredor que se queda en tercera base Ahí disfrutan la repetición de la jugada Te dije que cualquiera que tuviera un bate en la mano Te puede hacer daño, aquí un bote irregular, difícil, incomodísimo Yo te quiero decir algo a ti, esa bola era de la tercera base de la jugada La primera base de la jugada Y esto no se ha acabado, este equipo de Venezuela tiene los bateadores Ha demostrado en toda la serie que puede venir de atrás también Y todavía están con vida Anuncia disfrute de la fanaticada, se fue el corredor Hay una línea de hit hacia el jardín central Viene anotando en carrera O'Brien Hasta segunda se tiene que quedar Abraham Almonte, sencillo impulsador de Castillo Ahora Dominicana coloca el marcador Cuatro carreras por una Qué estilo de bateo Línea segunda base a los derechos Línea por encima, escalpo corto a los zurdos Empuja a otra carrera a Wilkin Castillo Aquí vemos lanzamiento Pulva se quedó en el medio del plato Se quedó dentro de la pelota No trató de impulsarla Aquí vemos Eso es un swing lindo, Cándido En los tres turnos le ha dado en el rostro a la pelota Y este bien, pero que bien importante Que había mencionado Para que el jugador te respete también Dos y dos, finalmente se escapa atrás la pelota Y así ha confeccionado Una carrera más dominicana Pareció cruzarse Alisson Suárez con un lanzamiento alto De Ascanio Y con un boleto Con base robada Con aprovechar todo lo que le da la jugada En el corrido y bateo Se produce ahí la carrera Que parecía inclusive como si fuera el cuerpo del bateador Sí, ahí hubo un cruce de señales Porque la reacción Total Tardia De parte del receptor Sánchez Octubre 8-9 Pachucos y fuerza Tiene que apretar en tercera base Coris El disparo a primera Y no pudo ser Viene anotando en carrera de tercera Donis García Sencillo dentro del cuadro Impulsador de carrera Para Wellington Dottel Ahora el marcador 6 por 3 Hay 2 venezolanos a bordo Aunque hay 2 retirados Se ha acabado Trató de sacarlo con el breaking ball Sacó la roleta que él quería Pero La velocidad de Dottel Mucha velocidad Mucha velocidad Gran esfuerzo De Diego Glorys Conteo para Speed Corredores en tercera Y en primera Y la verdad es que hemos visto Independientemente de lo de la jugada En el campo corto Hemos visto que Lake Crea presión A cualquier jugada por el cuadro Por tercera Gran intento allá Pero complicada la situación Otro sencillo dentro del cuadro Como quiera Producen una más Para el equipo dominicano Que ahora colocan el marcador 7 carreras por 3 Y continúan bateando La fanática dominicana es Que hay fiesta en el ambiente Línea que se arrastra de Hacia el jardín de la izquierda Anotan 1 Anotan 2 Están deteniendo a Brian En tercera Y doble Impulsador De dos más Para El equipo dominicano Que escapan ahora 9 carreras por Como él Lo había planificado Puesta de pie La fanática dominicana En buena lead Y el único En buena lead El único De relevo dominicano Fue Anthony Carter Que tuvo un poquito De dificultad En buscar su control Debajo de ella El monte Ha caído el telón Amigos deportistas Aquí en el estadio Gran Biforne De la capital Con el campeonato Para los toros del este De la república dominicana Con marcador final De 9 por 3 La celebración En el terreno de juego El reconocimiento A toda la organización Del equipo dominicano Los toros del este También A los cardenales Del Lara De Venezuela Al dirigente Lino Rivera Y al dirigente Venezolano También Tremendo trabajo Lino Wow 5 años consecutivos No pasó Llega el campeonato Para él Aquí en Puerto Rico En su tierra Tremendo el trabajo La ofensiva Del equipo dominicano Se dio en esta noche Por encima De todo el mundo Victoria Para el equipo De República Dominicana Tremendo el trabajo